¿Qué tal? Soy Tinchoc2310 y estoy en este nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo utilizar TuneUp Utilities 2009, que es el programa que les enseñé a descargar en el anterior video. Bueno, lo primero que van a hacer es cuando abran TuneUp les va a salir la página de inicio y se les van a abrir estas tres ventanas, ¿no? que en cada una les va a salir si tienen algún problema y si tienen alguna recomendación para hacer el TuneUp, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi mantenimiento me sale optimizado, sé que no hay nada que arreglar. Rendimiento me sale en tres recomendaciones que me da TuneUp y en estado del sistema me da la advertencia de un problema, ¿no? Para solucionar el problema o ver la recomendación que nos dan, tenemos que clicar acá donde dice detalles, ¿ven? Vamos a clicar acá en detalles y nos va a salir el problema y acá esta opción para solucionarlo, ¿no? Si no queremos solucionar este problema por X motivo y no queremos que nos aparezca más acá en la advertencia, lo que tenemos que hacer es poner acá, donde dice ocultar problema y bueno, acá regimos, sí, permanentemente durante 30 días. Yo le voy a poner por 30 días como un ejemplo, ¿no? Y le dan en finalizar, ¿ven? Y ya no le sale más el problema. Y si lo quieren arreglar, ¿no? Le dan acá, lo abran de vuelta y le dan donde dice volver a mostrar los problemas ocultos. Y se lo vuelve a mostrar y lo solucionan, ¿ven? Le dan clic acá. En este caso era lo de las actualizaciones automáticas. ¿Ven? Y bueno, ahora no se me arregló, pero bueno, más tarde sí se me va arreglar. Así que, bueno, después lo que sería el rendimiento me salen tres recomendaciones. Hacemos lo mismo, le damos en detalles y nos va a llevar una nueva ventana. En esta tiene que esperar un poco porque tarda en abrirse. Vamos a esperar. Ahí se abrió, está cargando. El TuneUp Utilities es un nuevo programa, ya les había comentado, está en un anterior video y sirve más que nada para mejorar el rendimiento de tu PC, eliminar los errores, ¿no? Solucionar algunos problemas para que funcione más rápido y mejor, ¿no? Está muy bueno el programa. Se los recomiendo. Bueno, vamos a esperar acá que cargue y acá me va a salir ahora el resumen, ¿no? Y bueno, acá me va a salir las recomendaciones que TuneUp Utilities me da. Ven acá, por ejemplo, me da tres recomendaciones en programas no usados. Para ver las recomendaciones le dan en donde dice recomendaciones, ¿no? Ven acá, le hago clic y me da las tres recomendaciones. Bueno, esto ahora no lo voy a hacer porque tarda, pero ustedes ponen, bueno, responden a la pregunta que ustedes le dan, digo, TuneUp. Ven, por ejemplo, acá me sale de un programa, si lo conozco. Y yo le pongo, si lo conozco. Bueno, acá me sale si me gustaría conservar el programa o si se puede eliminar. Yo le pongo, me gustaría conservar el programa. Bueno, y es una de las recomendaciones que no está más. Y así hacen con todo, no van a salir muchas recomendaciones, ¿no? Ven acá está en resumen. Bueno, esto es lo que sería el rendimiento. Después le voy a enseñar lo que es mantenimiento. Ahora vamos a seguir con la mejora del rendimiento. Bueno, acá está lo que sería la desfragmentación de disco, ¿ven? Clickean ahí, en esa opción. Y bueno, ahí les va a salir la carpeta para hacer la desfragmentación de disco, ¿ven? Acá pueden seleccionar los discos que tengan. Yo en este caso tengo uno solo, pero bueno, pueden hacer la desfragmentación en un disco solo si quieren. Bueno, le dan siguiente. Yo ahora no le doy porque no le quiero hacer la desfragmentación. Después sigue lo que es la optimización de la memoria, ¿no? Bueno, le hacen clic si quieren que la memoria se optimice. Y acá le dan en aceptar. Y les va a quedar este simbolito acá abajo, ¿ven como lo tengo yo? Bueno, quiere decir que la memoria se está optimizando, ¿no? Bueno, le darían aceptar. Yo ahora lo saco. Pero ustedes lo dejan, ¿eh? Si quieren. Bueno, después está lo que sería la desfragmentación del registro. Esto sería para optimizar el registro, todo, ¿no? Bueno, le dan siguiente y lo hacen esto, ¿no? También. Lean todo esto. Le va a servir. Yo ahora no lo leo porque tardo mucho, sino... Bueno, ahora lo saco. Después vendría lo que es la optimización de la velocidad. Que es lo mismo que les mostré al principio. Me parece que sí es lo mismo. Sí es lo mismo. ¿Ven? Y bueno, les van a salir las mismas recomendaciones y todo. Yo ahora lo cierro, obviamente, ¿no? Bueno, después seguiría lo que es TuneApp Startup Manager. Bueno, y... bueno, ustedes investiguen, ¿ven? Y bueno, les van a salir todo esto, ¿ven? Es pura información, normal, lo que les dan. Bueno, después seguiría lo que es Aumento de espacio en disco rígido. Bueno, ven acá le sale la información. En mi caso tengo 16,28 GB libres de 80, casi, ¿no? Bueno, y para... para aumentar el espacio libre en disco rígido le dan acá donde dice Archivos y copias de seguridad necesarias. ¿Ven? En este caso tengo 3441 archivos. Son esos archivos temporales que quedan siempre que visiten una página de internet, ¿no? Bueno, y ven acá, seleccionan los que quieren eliminar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar todo menos Musila. A ver. Perfecto. Y le dan en Limpiar, ¿ven? En Limpiar y... se va a limpiar, ¿ven? Todo. Todo lo que voy a seleccionar. Ahora le doy cancelar porque tarda, eh. A ver. Vean que dice los archivos se están borrando, bueno. Esperen que lo quiero sacar y no se puede. Bueno, y esto más que nada se encarga de eliminar los archivos innecesarios y todo lo que nos sirva y que está ocupando mucho espacio en el disco rígido, ¿no? Está... está muy bueno esto. ¿Ven que acá dice que se ha limpiado una... la categoría de Internet Explorer? Bueno. Y después siguen con todas las otras. Yo no sigo porque vieron que tarda. Eh, ven Easy. Ven que se liberó un poco de espacio en el disco rígido. Eh... bueno, si lo hacen por primera vez... Yo lo he hecho varias veces esto. Si lo hacen por primera vez se les va a desocupar bastante el disco rígido. Así que... está muy bueno. Y después, acá serían las funciones de Windows. Eh... que bueno, esto no lo toquen. Porque no... está todo bien eso. Eh... pero hagan esto. Esto está muy bueno. Eh... libera mucho espacio en el disco. Y bueno, después seguiría lo que es orden de Windows. Que... bueno. Mantenimiento por un click. Que eso se los voy a enseñar después. Y después, la eliminación de los errores en el registro. Eso es lo que seguiría. Se los voy a mostrar nomás. Bien, y bueno. Le sale esto. Eh... comprobación total. Bueno. Ustedes lo hacen, eh. Es para... más que nada para eliminar los errores que hayan en el registro. Bueno, después la eliminación de accesos directos. Innecesarios, obviamente. Y bueno, les voy a empezar a... Analizar todos los accesos directos que ustedes tengan y que no... Sean innecesarios o que no los usen. Bueno, lo doy a cancelar, pero ustedes después... Eh... miran bien y eliminan los que... Eh... lo que tengan, ¿no? Y después sigue... Ah, bueno. Esto es para eliminar los... Programas desde acá. Sin necesidad de ir a panel de control, ¿no? Ven. Lo único que hacen es seleccionar un programa y darle en categorías. Todos los programas. Últimos programas instalados. Programas más grandes. Programas no instalados durante mucho tiempo. Programas que se... Utilizan con poca frecuencia. Bueno. Y ahí tienen para ver y para desinstalar lo que quieran, ¿no? Bueno. Ahora voy a... Cortar esta primera parte del video. Porque me queda... Me queda un poco largo. Y... Bueno. Lo voy a hacer en dos partes. Eh... Después... Voy a subir la segunda parte. Así que... Mirenla, que está buena. Les enseño cómo... Utilizar bien... Tuna Potility 2009. Soy Tincho con 2310. Y este fue... Otro día en el Plan de Tierra.